Hace tiempo que no sé de ti Te estaba buscando Y al fin te encontré You are looking for me Yo estoy para ti Ti, 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 ti Yo quiero la fiesta Beber alcohol Style, party, and party Y en eso nada más Yo quiero la fiesta Beber alcohol Style, party, and party Contigo, my love Traigan alcohol La marica esta noche leyenda Arriba el ritmo del beat Que este shot ya va por ti Yo quiero estar en fiesta Hoy es fin de semana Nos vemos hasta mañana Yo quiero estar en fiesta ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Un, dos, tres, party En fiesta Marc Vito Andrea Torres Luke Feneza Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tú estás bien nuevo Te quiero con mí Ven y gocemos un rato You know I'm hot, quiero ver tu cintura Como tú no hay dos, tu cuerpo es una locura Y yo quiero estar en fiesta Hoy es fin de semana, nos vemos hasta mañana Yo quiero estar en fiesta ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Un, dos, tres, party ¿Dónde está la fiesta?